¿Qué tal? Muy buenas noches. 8000 rosas blancas acompañaron hoy al féretro de la cantante Selena en su entierro en Corpus Christi, Texas. Decenas de miles de personas acudieron a esa ciudad en los últimos días para brindarle su último adiós, pero solo cientos pudieron acompañar a su familia en los momentos finales. Nuestra corresponsal Neida Sandoval está en Corpus Christi. El día estaba gris, igual al féretro que guarda el cuerpo de la superestrella de la música tejana. Esta mañana, resguardada por amigos y parientes, Selena Quintanilla Pérez llegó a su última morada. Marcela, la desconsolada madre, junto a Christi, el esposo de Selena, y que no llevaba puesto el anillo matrimonial de su esposa, recibieron las condolencias de los amigos más cercanos de la cantante. Después, una ceremonia sencilla y de pocas palabras. Un amigo íntimo de la familia dio el último adiós a Selena. Afuera, docenas de aconvojados admiradores expresaban su dolor ante la muerte de su estrella favorita. Se me hace que perdimos a una gran persona en este mundo y siempre esos recuerdos estarán ahí. Nosotros lo vamos a amistar mucho y ya no podemos creer que ya no va a haber canciones de Selena. Anoche, por primera vez, y ante la insistencia del público, el padre de Selena permitió que el féretro de ella fuera abierto en el centro de convenciones. Esta mujer logró verla. Y gracias a Dios, si llegamos a alcanzarla, verla con el cajón estaba abierto y, como le digo, como si nomás estaba dormida, no parecía que había fallecido. En este cementerio, en Corpus Christi, quedará enterrado el cuerpo de Selena Quintanilla, pero sus canciones y sus recuerdos viven en los corazones de miles de fanáticos. Sus colegas de la música tejana en mi caravana llegaron al cementerio Seaside Memorial para decirle adiós. Con lágrimas y abrazos se unieron hoy amigos y parientes de Selena Quintanilla. Y como último adiós, una flor. En Corpus Christi, Texas, Neida Sandoval, Univision. Hoy es el día en que Yolanda Saldívar debía ser instruida de cargos en una corte de Corpus Christi por el asesinato de la cantante Selena. Sin embargo, Saldívar nunca apareció en público. Las autoridades temen por su seguridad ya que la ira de los fanáticos de Selena han llevado a muchos a hacer amenazas en su contra. Fue a través de este documento que Yolanda Saldívar fue acusada formalmente por la muerte de Selena. El cargo, asesinato en primer grado. Esa es una pedonía del primer grado. La pena posible es de hasta 99 años en la penitencia y una multa de 10 mil dólares. El fiscal se rehusó a discutir los detalles del caso porque sigue bajo investigación. Pero se informó que solicitó al gran jurado encargado del caso que aumente de 100 mil a 500 mil dólares la fianza para la acusada. Yolanda Saldívar se encuentra encarcelada bajo aislamiento y está siendo constantemente vigilada por temor a que se suicide. Aún pocos pueden creer que esta mujer que en algún momento encabezara el grupo de fanáticos de Selena fuera precisamente quien terminara con su vida. Otra ciudad tejana que mantiene a Selena cerca de su corazón es San Antonio, donde se efectuó hoy una misa en la Catedral de San Fernando. Una de sus boutiques también en San Antonio se convirtió en una especie de altar llena de flores y mensajes de condolencia. La vida de Selena terminó en un momento clave de su carrera, una parte pequeña en la película San Juan de Marco. Un disco en inglés, una trayectoria en su corta vida que la había colocado como una de las máximas estrellas de la juventud hispana. Ha sido tanta la conmoción que ha causado el asesinato de Selena y tanta publicidad ha generado que el fiscal está proponiendo que el caso sea transferido a otra ciudad.